¡Hola! ¡Soy Teddy! ¡Y yo, Malandro! ¡Y yo, Nene! ¡Y hablaremos sobre el tema que significa el logo de los Beatles! Hola chicos, como vieron el título. Bueno, en abril de 1963, el manager Brian Einstein y Ringo Starr buscaban una nueva batería para Ringo y llegaron a una tienda que es propiedad de Ivor Arbiter, de una tienda de música London llamada Drum City. Y que Ringo se enamoró de una batería de la marca Ludwig y como en ella aparecía el logo de la marca, entonces Brian no dudó en solicitar que apareciera el logo oficial de la banda y que siempre el logo lo veremos en la batería de Ringo Starr. Brian Einstein le dijo a Ivor Arbiter que venían por una batería para Ringo y Ivor le dio el precio de la batería y que costaba 238 libras y Brian se negó a pagar esa cantidad, entonces Brian dijo Claro que no vamos a pagar esa cantidad porque es el grupo más importante de Londres, entonces Ivor le dijo a Brian, te lo regalo, pero con una condición que tenía que poner muy grande el logo de Ludwig y Brian aceptó de poner el logo a cambio de que Ivor hiciera el logo de los Beatles. Y Ivor aceptó hacer el diseño y el logo de esta forma tan curiosa, nació uno de los logos más famosos de la historia que son los Beatles. Y gracias al manager Brian se encargó de hacer el diseño en el año 1963 y después Brian Einstein le pagó a Ivor por el logo a 5 libras y por la batería de Ringo Starr le pagó 0 libras. Y después los Beatles estaban muy contentos por el logo que hizo Ivor, así es como nació la banda más legendaria del mundo. Y en el año 1990 el logo fue registrado como marca por parte de Apple Courts y la corporación fue fundada por los Beatles en 1968. Y mucho más tarde se crearía una tipografía tributo inspirada en el logo llamada Buckler. Y el parche original que utilizó Ringo Starr fue vendido en una subasta en 2009 por 79.920 euros. Y a pesar que el logo no aparecía en ninguno de sus álbumes originales, consiguió entrar en la iconografía de la cultura popular y llegó a convertirse en un auténtico símbolo del pop rock universal. Bueno chicos, gracias por ver este video y espero les guste y dale like y comenta y suscríbete para más videos. Si este video llega a 200 likes, hago la historia de Lady B y nos vemos en un próximo video. Bueno chavos sean felices y bye y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!